...y todos ustedes vamos a ver así que bueno, ya sigan vivo este nuevo talento con viejos talentos con viejos talentos bueno, vamos a ver nuevos talentos con la gente del rey de Chaske, esos que estuvieron en la cara pasada en el jurado le dijo, ¿por qué no hace esta cosa? ¿por qué no hace esta cosa? yo no sé si ya le pasó el PNRAE a Pacundo ¿si? tiene el PNRAE, tiene 17 años la vez anterior cantó temas de la clave nacional que se cumplieron a algún tema de Paco y él como todo chico, obediente tan solo de 17 años, dijo, bueno yo voy a preparar un tema de Paco, le damos fuerte un aplauso al señor Matías ¡Ven que venga! ¡Abre! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos, 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 gracias a todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!